Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Alma mía, alaba a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. ¿Quiénes están por ahí? Dios los bendiga. Amén. Oh, gracias, Señor. Estamos en tiempo de guerra. Pelearemos y lucharemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Aleluya. Oh, Dios, gracias, Señor. Estamos en batalla espiritual. En el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Te adoramos. Te adoramos. de parte del pastor Eduardo Alvelo. del ministro de la orquesta del Rey de Puerto Rico. reciban un saludo y le damos gracias a Dios por un día más de vida le damos gracias Señor aunque estemos pasando necesidades nuestra confianza está puesta en Dios vamos a adorar al Señor y comenzamos con esta alabanza en el dulce nombre de Jesús Santo eres Padre Santo y Padre bueno te adoramos Santo eres Señor si la sabe acompáñame Santo tú eres Dios por eso venimos a la presencia de Dios a la presencia de nuestro Señor todopoderoso confiando confiando pero orando confiando orando confiando orando 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 Confiando Difícil es de caminar Hasta luchas y pruebas La rima sin pensar Pero vale la pena Seguiré orando Seguiré confiando En ti mi salvador Seguiré orando Seguiré confiando En ti mi salvador Gracias Señor Gracias Padre Difícil es de caminar Difícil Pero se puede Agarrada de Dios De su mano Lágrima sin pensar Gracias Señor Pero vale la pena Seguiré orando Seguiré confiando En ti mi salvador En ti mi Jesús Mi salvador Seguiré orando Seguiré confiando En ti mi salvador En ti mi salvador Señor Estamos fuera Seguiré orando Seguiré orando En ti mi salvador Seguiré orando Seguiré orando Seguiré confiando En ti mi salvador Pongamos nuestras cargas a los pies de Jesús Confiando Llorando, llorando, llorando Confiando Llorando, llorando, llorando Confiando Llorando, llorando Confiando Él es su sustento Llorando, llorando Llorando, llorando Confiando Confiando, confiando Llorando, llorando Confiando De rodillas y humillada a los pies de la cruz Gracias, Señor Te adoramos, te bendecimos Y te honramos Y ahora vamos con la segunda alabanza de la orquesta del Rey En mí hallarás Así que dice el Señor Confía En Él hallarás todo La paz que necesitas hoy Si estás en depresión A no poder salir de tu casa Pero estamos felices Buscando de su presencia Ven a mí Hasta mi puerta No te rindas No sientas Por mi temor Estamos llenos de temor Vamos donde Él Él es nuestro protector Para que puedas entrar Y la batalla Al enemigo Has de ganar Jesús pelea por ti Ven a mí Él me hallará Reposo En Él hallaremos reposo No permita Que este mundo De dolor Hoy te lleve a la amargura Y te guíe a la misión Yo soy Cristo El que será tu salvador Oh, Jesucristo Es tu salvador En mí Él te llama Hallarás La bendición Él te bendice hoy En el nombre de Jesús En mí Hallarás La solución Él es la solución A todos En el tiempo de Él Él es tu amigo Él es tu amigo Él es tu amigo fiel Y en mí Si te han decepcionado Ven a Él Hallarás La salvación Perdóname Perdóname Padre Perdóname Mi pueblo Señor Perdóname Mi tierra Señor Ten misericordia De nosotros Gracias por morir De la cruz Por mis pecados Y mis enfermedades Gracias Padre Por enviar a tu Hijo Amado Jesús a morir Por ti Y por mí No te desesperes Él te llena de paz Recibe paz de Dios En mí Él te dice que en Él Hallarás La bendición Él te bendice en el nombre de Jesús En mí Hallarás Hallarás La solución Que le dé la solución A tus problemas En mí Hallarás Un amigo Tienes Y en mí Hallarás La salvación La salvación La salvación La salvación La salvación Se llena de paz Porque dejé el movimiento Que envió a tu Hijo unigénito Para que muriera por ti, por mí Por el perdón de los pecados Tu Hijo unigénito, tu único Hijo No te puedes imaginar Oh Dios, gracias Santo eres Señor Mi alma te alaba Te alabamos Y te bendecimos Vamos a leer, si tienes Biblia Si no, pues escucha la palabra del Señor El Salmo 91 Estamos en guerra espiritual Y echamos fuera todas las malicias Todo, todo Todos los espíritus inmundos Que estén rodeando nuestra tierra Nuestra casa Nuestros familiares Nuestra vecindad La echamos fuera En el dulce nombre de Jesús Su Hijo amado Jesús de Nazaret Y dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Echamos fuera Ese virus De nuestra tierra Esas plagas Esas plagas Esas pestilencias Le echamos fuera En el nombre poderoso de Jesús Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Él nos va a librar Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Escudo y adarga En su verdad No temerás El terror nocturno Ni saeta Que vuele de día Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Mas a ti Ni a mí No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Enviamos Vallado de ángeles Alrededor de tu casa Alrededor de tus hijos Alrededor de tus familiares Alrededor de mi tierra En el nombre En el nombre poderoso De Jesús Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece En piedra Sobre el león Y el áspid Pisarás Hoyarás Al cachorro Del león Y al dragón Porque cuanto En mí Ha puesto Su amor Su amor infinito Que murió Él envió a su hijo A morir En la cruz Por nosotros Y ese es el amor Más grande Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo les responderé Padre Estamos invocando Señor Clamando a ti Mi señor Y yo sé Que tú vas a contestar Las peticiones De cada uno De mis hermanos Sus peticiones Ocultas Mi señor Conforme a tu voluntad Padre Con él Estaré yo En la angustia Él está con nosotros En nuestras angustias Ten paz Porque él está contigo Con él Estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Te adoramos Te bendecimos Gracias señor Por el milagro Que has hecho Y que vas a hacer En todos mis hermanos Mi familia Extendida Señor Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Aleluya Dice también En Isaías 54 Dice así La palabra Del señor No temeré Amar alguno Porque tú Estarás conmigo Señor Vamos a escuchar Ahora esta alabanza En el nombre Poderoso De Jesús Préstale atención Santo es el señor Santo es el señor Si la sabes Repítelo Canta conmigo Y sé que la conoces Gracias Meditemos Santo eres Dios бегo Amar Todo Amar Amar Santo is Padre nuestro, tú que estás, en los que aman la verdad, más que el reino que por ti salió, llegue pronto a nuestro corazón, el amor que tu Hijo nos dejó, en la mano, reine ya, en nosotros. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, reina a vosotros tu reino, hagas en tus amigas, en la tierra como en el cielo, vamos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos haré, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del pueblo malo, Señor. Amén. El pan de la unidad, siéntanos tu la paz, y olvídate de nuevo, el pan de la unidad, siéntanos tu la paz, y olvídate de nuevo, de nuestra tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Padre. Padre presente, Padre, Padre bueno, te adoramos. Gracias Señor, debemos orar con fe, creyendo, como Elías que pidió fuego y bajó fuego Y cayó fuego del cielo, porque Él habló con Jehová, con nuestro Padre que está en los cielos Y si tú oras, confiando, con fe, Él contestará tu petición En esta tarde vamos a hablar del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo y en Lucas, es donde único está Mateo 6, del 9 al 13, y en Lucas 11, de 2 al 4 Vamos a orar antes de exponer la palabra del Señor, lo que tiene, el mensaje que tiene para ti, en el día de hoy Padre Santo y Padre Bueno, te damos toda la gloria y la honra En el dulce nombre de tu Hijo, amado Jesús, venimos ante tu presencia, Señor Espíritu Santo, bienvenido sea Manifiéstate de una manera sobrenatural Sobre mis hermanos, sobre sus hogares, a través de los aires, Señor Te damos la gloria y la honra, Padre Heme aquí esta vasija, Señor Esta copa, mi Señor Que está rebosando, Padre Santo Úsame, Señor Para hablar el mensaje que tú tienes para el día de hoy Para tus hijos Para mis hermanos, Señor Te damos gracias por todas las cosas lindas que nos has dado en el día de hoy, Señor Porque ya lo pasado pasó y el futuro está en tus manos Pero hasta el día de hoy estamos en pie, te damos gracias, Señor Estamos vivos Respiramos Respiramos tu presencia, Señor Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Vamos a leer San Mateos 6 Del 9 Al 15 Y dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Espíritu Santo Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslos hoy Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y poder Y la gloria por todos los siglos Amén Quiero leer también el 14 y el 15 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros Vuestro Padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará Vuestras ofensas El significado del Padre nuestro La oración del Padre nuestro Es la oración más conocida Y repetida entre los cristianos Se encuentra en dos de los evangelios Específicamente Mateo 6 de 9 al 13 Y Lucas 11 Del 2 al 4 Jesús usó esta oración como ejemplo Para enseñar a sus discípulos Cómo orar Este modelo de oración Agrada a Dios Porque es sencilla Y sincera Debe salir de lo profundo del corazón Y expresar lo que te inquieta A nuestro ser Al orar Debemos reconocer El poder La grandeza de Dios La necesidad Que tenemos de él Y que intervenga en nuestras vidas Veamos Veamos qué significa El Padre nuestro Y aprendamos a orar Siguiendo El ejemplo De Jesús Esta oración del Padre nuestro Es un ejemplo Porque podemos Orar De otras maneras Orar es hablar Con Dios Él te dio la guía Debemos seguir esos pasos Hablando con el Señor Sinceramente Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Santificado Sea tu nombre Ahí estamos Reconociendo Quién es Dios Comenzamos Reconociendo Que hablamos Con Dios Nuestro Padre Porque somos Parte De su Familia Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Somos sus hijos Podemos hablar Directamente Con él Sin necesidad De intermediario Nuestro Intermediario Es Jesús Por eso decimos En el nombre De Jesús Cuando oramos Otra Oración Porque este es Un ejemplo Padre santo Padre bueno Padre que estás En los cielos Te damos Gracias Te damos Gloria Te honramos En el nombre De Jesús Venimos Ante tu presencia Solo a través De su Hijo Jesús Él nos Escucha Podemos Acercarnos A él Con toda Confianza En cualquier Momento Nuestra actitud Debe ser Humilde Y de alabanza Yo me humillo Ante ti Padre santo Te alabo Te bendigo Te honro Toda la gloria Es tuya Ese es otro Ejemplo Siguiendo El paso A paso Como el señor Nos le enseñó A los A sus discípulos Y nos está enseñando En el día de hoy No hay nadie Como nuestro Dios Él es santo 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 Eso está en Isaías 6 Vamos a buscarlo Un momentito Isaías 6 3 Y dice Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los Ejércitos Toda la Tierra Está llena De su Gloria Te alabamos Te bendecimos Y te honramos Santo Es el Señor Venga Tu reino Hágase Tu voluntad Como en el cielo Así También En la Tierra Estamos Expresando Confianza Estamos Expresando Confianza En su Voluntad Donde Dios Reina Las cosas Son mucho Mejor De lo que Imaginábamos Su reino Es de Justicia Paz Y Gozo En el Espíritu Santo Leamos Romano 14 17 Que dice Eso Su reino Es de Justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Amén Dios Sabe Lo que Nos Conviene En cada Momento Por eso Tiene que Ser Que se Haga Tu Voluntad Él Sabe Cuando Él Va A contestar Y va A hacer El milagro Que tú Necesitas En el Tiempo Del Señor Y En medio De cualquier Situación Debemos Aprender A someternos A su Voluntad Confiando Plenamente En su Bondad Nos Da Seguridad Y Protección Ofrece Sus Brazos De Amor Su Reino Y su Voluntad Nos Llena De Confianza A Nuestros Corazones Por eso Tenemos Que Confiar En Esta En Este Proceso Que El Mundo Entero Está Pasando Todo Obra Para Bien Tenemos Que Confiar Y Su Palabra Es La Que Te Da Paz Te Da Confianza Por eso Mantente En Tu Casa Orando Oyendo Alabanzas De Dios Y Tu Veras Que Vas A Pasar El Proceso Agarrado De Dios Y Va A Ser Mucho Más Rápido Vamos A Pasar Esto Más Rapidito Agarrado De Dios Agarrado De Nuestro Jesús Dice La Número Once El Pan Nuestro De Cada Día Dánolos Hoy Pedimos Pedimos Sustento Diario Dios Es Quien Suple Nuestras Necesidades Diariamente Y Nos Anima Debemos Pedir Por el Pan Diario Tanto A Nuestro Espíritu Como Nuestro Cuerpo Danos Hoy El Pan Nuestro De Cada Día Ve Yo Te Estoy Llevando El Mensaje De Dios Que Es El Pan A Tu Espíritu El Pan De Hoy Ya Ayer Hicimos Un Live Y Ya Hablamos De Ayer Pero Hoy Este Es El Mensaje Que El Señor Te Está Dando A Lo Mejor Estás Sin Trabajo Pero Dios Te Va Tienes Que Confiar Y Querer Que El Milagro Está A la Puerta De La Esquina Está Cerca Ya Dios No Se Va No Te Va Desamparar Él Es Tu Proveedor Que Él Supla Nuestras Necesidades Básicas Y Específicas Diariamente Debemos Incluir Las Necesidades De Nuestros Hermanos Y De Toda La Humanidad Señor Tú Eres Nuestro Sustento Tú Eres El Sustento Mío De Mi Familia Dios Mío Sustenta Mis Amigos A Mis Vecinos Sustenta El Necesitado Padre Sustenta A Toda La Humanidad Todo El Mundo Señor Te Necesitamos Cada Día Más Hoy Te Necesito Más Que Ayer Cada Día Más Recordar Que Nuestra Provisión Viene De Dios Estar Contentos Con Lo Que Él Nos Da Gracias Padre Hoy Pude Desayunar Pude Almorzar Señor O Voy O Voy Doy Gracia Porque Tengo El Pan De Hoy El Pan Del Día De Hoy Señor Y Mis Hijo Tengo Mi Techo Él Nos Concede Salud Fuerza Para Poder Trabajar Todo Lo Que Tenemos Es Por La Gracia De Dios No Olvidemos Ser Humildes Y Agradecidos Él Te Haga Dado Poco Te Haga Dado Mucho Le Damos Gracias Señor Porque Él Da La Porción Del Día Lo Importante Es Que Él Te De Salud Para Poder Cuidar De Los Tuyos Para Poder Ir A Trabajar Bendecir A Los Que Están Trabajando Mientras Nosotros Estamos Pasando La Cuarentena Pedir Por Ellos Dale Gracias A Dios Señor Cuida Los Padres Bendícelos Agradecemos Por Esos Hombres Por Esos Médicos Por Esas Enfermeras Por Esas Personas Que Trabajan En Farmacia Que No Están Como Tú Y Yo Con Los Familiares Y Ellos Desearían Y Anhelarían Estar Con Los Suyos Cuidándolo Y Hay Gente Malagradecida Que Nosotros Estamos Con Los Familiares Y Nos Comparamos Eso Que Ellos Quisieran Estar En Nuestras Casas Y Nosotros Quisieramos Estar En La Calle Hello Y Dice Y Perdónanos Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores Pedimos Perdón Y Nos Examinamos Nosotros También Reconocer Nuestros Errores Y Pedir Perdón A Dios Cada Momento Tienes Que Pedir Perdón Porque De Momento Como Que Ay Mira Ay Dios Mío Perdóname Eso No es De Dios Cuando Vienen Cosas Negativas Tú Mismo Te Examina Padre Eso No es Tuyo Padre Eso No es Tuyo Padre Eso No es Tuyo Padre Padre Perdóname Perdóname Cuando Uno Desea Lo Que Tiene El Otro Si Dios No Te Lo Ha Dado A Ti Es Porque No Es El Momento Pues Bendigo Aquel Gloria a Dios Gracias Señor Mira Que Él Está Trabajando Gloria a Dios Por Eso Amor Amor Dios Dios Está Librando De Algo Que No Te Deja Que Que Salga Solo Él Él Nos 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 Perdona Completamente Restaura Nuestros Corazones Y Nos Da La Oportunidad De Un Nuevo Comienzo Si Pecaste Estás Pecando Que Dios Te Libre Y Te Ayude Y Si Dijiste Señor Perdóname No Vuelvas A Pecar Pedirle A Dios Que Nos Proteja Y Que Nos Cuide Y Que Nos Perdone De Todo Pecado Somos Humanos Pero Debemos No Pecar No Volverlo A Hacer Inténtalo Examinarnos Nosotros Mismos Si Hemos Perdonado A Nuestros Enemigos Si Hemos Mostrado La Misma Misericordia Y Gracia Que Dios Ha Tenido Para Nosotros Santo Es El Señor Te Adoramos Padre Te Adoramos Padre Santo Y Padre Bueno Gracias Señor El Internet Está Medio Por Ratito Se Va Pero Le Doy Gloria a Dios Por Eso Que Tengo Internet ¿Verdad? El Cinco Dice Porque Seguimos Si Hemos Mostrado La Misericordia Poligracia Que Dios Ha Tenido Para Nosotros A veces Es Difícil Verla Perdonada A Nuestros Enemigos Pero Hay Que Perdonarlo Porque Tú Te 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 Libras De Esa Carga Y Orar Por Ellos Por Tus Enemigos Que Te Han Hecho Daño Y Te Sigan Haciendo Daño Pero Yo Te Bendigo En El Nombre De Jesús Dice Así A Tu Enemigo Yo Te Bendigo Bendigo Tu Vida Todo Lo Que Tú Dices Con Tu Boca Profetiza Eso Vuelve Para Ti O sea Que Si Tú Lo Maldices Vuelve Para Ti La Maldición Pues Bendícelo Te Va A Ser Bien Ahora Leemos Y No Nos Metas En Tentación Más Líbranos Del Mar Porque Tuyo Se Reina El Poder Y La Gloria Por Todos Los Siglos Amén Pedimos Su Protección Y Victoria Somos Humanos Y Podemos Ser Débiles Pero Dios No Nos Deja Solos En Nuestras Luchas Frente 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 La Tentación Y El Mal Él Está Con Nosotros Él Es Poderoso Que El Maligno No Podrá Contra Nosotros Porque Él Está Con Nosotros Todo El Tiempo Cuidándonos Peleándonos Librándonos De Todo Mar Él Va Al Frente Y Él Envía Sus Ángeles Alrededor De Nosotros Él Es Más Poderoso Que El Maligno Aleluya Que Nos Cubre Con Su Armadura Que Él Nos Provee En Una Próxima Ocasión En Estos Días Vamos A Hablar De La Armadura Tenemos La Verdadera Protección Frente A Los A Las Antimañas Del Enemigo Tenemos Su Protección Eso Está En Efesios 6 10 Al 13 Que Habla De La Armadura Dios Pelea Por Nosotros Y En Él Tenemos La Victoria Porque Ya Jesús Murió En La Cruz Ya Él Ganó Allí Con Su Sangre Preciosa Ya Él Ganó Sobre El Maligno Las Tinieblas Del Infierno Y Él Está En Victoria Yo También Yo Quería Mencionarles Por Encimita Así Que Él Nos Provee De Su Armadura Entonces La Armadura Son Seis Cosas El Cinturón De La Verdad La Coraza De La Justicia El Calzado Del Evangelio De La Paz El Escudo De La Fe El Yermo De La Salvación Y La Espada Del Espíritu Santo Más Adelante Como Les He Dicho Déjame Ver Que Yo No Me Regulo Aquí Les Voy A Mostrar La Armadura De Dios Santo Pero El Señor Ayuda A Más Eso Es Todo Lo Que Le He Mencionado Pero Más Adelante Vamos A Estudiar De La Armadura Del Señor Que Él Nos Las Provee Para Poder Enfrentar Al Maligno A Sus Maquinaciones En El Nombre De Jesús También Debemos Tener El Fruto Del Espíritu Santo Que Son Doce Después Vamos A Hablar También Del Significado De Cada Uno De Los Frutos Que Dicen Que Por Sus Frutos Los Conocer Que La Caridad El Gozo Teniendo Jesucristo El Gozo La Paz Paciencia Longanimidad Bondad Benignidad Mansedumbre Fe Modestia Continencia Y Castidad Más Más Adelante Vamos A Estudiar De Los Frutos Y De La Armadura Pero Le Damos Gracias A Dios Por Esta Palabra Que Ha Impartido A Ustedes Usemos El Ejemplo Del Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Yo Oraría Y Voy A Orar Para Que Ustedes Observen Y De Una V Vamos A Orar Por Todos Ustedes Padre Santo Padre Bueno Te Alabamos Te Bendecimos Te Santificamos Tu Nombre Señor En Nombre Poderoso De Jesús Venimos Ante Tu Presencia Y Te Presento Mis Pecados Perdóname De Todo Pecado Mi Señor Líbrame Del Mal Mi Dios Límpiame Con Tu Sangre Preciosa Señor Quita De Mí Lo Que A Ti No Te Guste Señor Si Te He Ofendido Te Pido Perdón Te Pido Perdón Por La Humanidad Te Pido Perdón Por Mis Hijos Te Pido Perdón Por Mi Familia Te Pido Perdón Señor Gracias Te Doy Señor Porque Yo Sé Que Tú Cuidas De Mi Dios Mío Señor Padre Confiada Necesito De Ti Necesito Que Me Provea Dios Mío Estoy Pasando Por Una Crisis Señor Tengo Que Pagar El Carro Tengo Que Pagar La Casa Señor Tengo Que Pagar El Plan Médico Dios Mío Aquellos Que Pagan Mi Dios Súpleme Señor Súpleme Señor Señor No Tengo Compras La Cena Señor Súpleme Señor Por Eso Vengo Ante Ti Humildemente Y Humillada Porque Yo Sé Que Tú Puedes Hacer El Milagro Dios Mío Porque Tú Eres Un Dios De Milagro Señor Padre Santo Líbranos De Todo Más Libra Mis Hijo Dios Mío Libra Mis Nietos Padre Envía Tus Ángeles Alrededor De Ellos Señor Te Te Pido Padre Oh Dios Oh Dios Padre Santo Dios Mío Mira Yo Me Siento Mal De Salud Un Ejemplo Pero Te Pido Por Mis Hermanos Que Están En Los Hospitales Señor Dios Mío Tú Eres El Médico Por Excelencia Porque Tú Moriste En La Cruz Y Te Llevaste Todos Nuestros Pecados Y Nuestras Aflicciones Nuestras Enfermedades Dios Mío Dios Mío Un Ejemplo Yo Me Siento Dice Estoy Deprimida Estoy Deprimido Señor Dios Mío Dirígeme Señor Por El Camino Correcto Que Debo Hacer Señor Para No Tomar Si Es Necesario Medicamento Para La Ansiedad La Depresión El Pánico Señor Echamos Fuera Todo Eso Son Malicias Espirituales Que Están En Los Aires Metiéndote Mira Esas Vocecitas Diciéndote Que Tú No Lo Puedes Hacer Que Tú No Lo Vas A Lograr Que Tú No Vas A Lograr Tus Metas Tus Sueños Señor Dios Mío Por Eso Clamo A Ti Porque Tú Eres Mi Amigo Tú Eres Mi Amigo Fiel Señor Tú Vas A Enviar Ángeles Ángeles Clave Señor Que Me Vas A Dar La Solución Envía Algún Amigo Señor Inquiétale Sus Corazones Porque No Tengo Que Comer Hoy Señor Dios Mío No Tengo Gasolina En Mi Auto Señor Tengo Que Pagar La Luz Dios Mío Tengo Que Pagar El Agua Señor Dios Mío Ayúdame En Nombre Poderoso De Jesús Señor Tú Eres Maravilloso Señor Yo Lo Creo Señor Por eso Vengo Ante Ti Porque Tú Vas A Hacer El Milagro Conforme A Tu Voluntad Conforme En El Tiempo Que Tú Creas Que Me Convenga Señor Pero La Gloria Es Tuya Señor Y Te Doy Gracias Desde Ahora Por El Milagro Que Tú Vas A Hacer En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Santo Es El Señor Gracias Padre Nuestro Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Ahora Sant 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 Si a Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así en la tierra y en el cielo Danos Hoy Nuestro Padre Cada Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como Nosotros También Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mar Y Líbranos Del Mar Santo Es El Señor Te Damos Gracias Señor Padre Santo Y Padre Bueno Gracias Por Tu Palabra Señor Que Es Nuestro Pan De Este Día Señor Gracias Porque Has Hablado A Mi Corazón Señor Y Vamos A Echar Hacia Adelante Señor Gracias 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 Padre Gracias 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 Padre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Hemos Orado En el Dulce Nombre De Jesús Hasta Mañana Dios Les Bendiga Santo Es El Señor